Saludos pequeños, esta vez les traigo una película que debo confesar es uno de mis placeres culposos y es que todas las películas de la saga del conjuro me parece simplemente una genialidad, como es posible que con unos cuantos pesitos, dos pesitos, tres pesitos de producción logren recaudar tanto dinero en taquilla, bueno la respuesta está en que básicamente hacen todo muy económico, todo en una sola locación, sin mucho CGI, utilizan a veces más caracterización que efectos especiales y es por eso que las películas llegan a ser taquilleras o es por eso que las películas llegan a generar un poco más de dinero de los que otras películas de terror generarían, por ejemplo películas que le han echado muchas ganas y que de repente le ponen un chingo de producción y le ponen un chingo de CGI, etc. terminan siendo un bodrio porque se esfuerzan más en el CGI que en contarte una historia, pero bueno vamos a platicar en este vídeo de lo que pasa con Anabel 3, la verdad para mí es una de las mejores películas hasta el momento de la saga del conjuro, comencemos con este vídeo. Todo comenzó simplemente con una película llamada el conjuro en donde una pareja llamada Warren pues tenían que ir a hacer unas investigaciones dentro de una granja porque estaban sucediendo cosas paranormales, poco tiempo después todos nos enteramos que esta pareja de los Warren, bueno quienes no estábamos enterados del fenómeno paranormal o de lo que sucede dentro del fenómeno paranormal, nos dimos cuenta que esta pareja Warren realmente existía y que eran personajes de verdad y que todo lo que nos contaban, algunas cosas de las que nos contaban dentro de la película pues eran prácticamente verdad. Así es que muchos quedamos maravillados y fascinados con todas estas historias, comenzamos a buscar la historia de los Warren, comenzamos a ver qué es lo que pasaba con el conjuro y de repente nos dimos cuenta de que había un personaje importante y muy al fondo de las fotografías de los Warren, era precisamente esta muñeca llamada Annabelle. Annabelle también durante la primera película del conjuro abrió las puertas a lo que vendría siendo su saga. Para mí yo voy a confesar que esto es como mis Avengers en el terror, el conjuro me ha mostrado diferentes personajes de lo paranormal que me gustaría seguir viendo dentro de diferentes películas y en solo, porque hasta ahorita es muy difícil mostrarte a todos los fantasmas o todos los personajes diabólicos que hay dentro del universo del conjuro dentro de una sola película. Por decir, yo estoy esperando, yo lo que más sencillo es ver a ese espantapájaros que vimos en una de las películas, creo que fue en la segunda de Annabelle, vimos al espantapájaros y yo sigo esperando que hagan una película en solo de ese personaje del espantapájaros. Hasta ahorita no se ha hecho nada, nadie ha dicho nada, pero bueno, vamos a hablar precisamente de Annabelle 1, 2 y 3, la 3 que viene siendo Regresa a casa. La tercera película se sitúa justo después de la primera película de Annabelle, en la primera película de Annabelle digamos que fue el desenlace de los Warren, ya esta tercera película obviamente es un extra que se está agregando de la historia real de la familia. En la primera película de Annabelle van por ella a la casa de unas chavas que tenían a esta muñeca y que les estuvo haciendo algunas diabluras, bla 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 bla, entonces van los Warren, recogen esta muñeca y se van. Esta tercera película transcurre después de eso, no de la primera, porque la primera película de Annabelle nos cuenta el origen de lo que viene siendo la muñeca, cómo fue poseída, quién demonios la tiene poseída, etcétera. Entonces nos cuentan que la muñeca en sí no está poseída, sino que es un demonio que trae a la muñeca o que maneja un poco la muñeca, porque los muñecos, o bueno, según los Warren, ningún objeto puede ser poseído, entonces tiene que ser un cuerpo humano el que se posea. Entonces eso es lo que tiene la muñeca de Annabelle, pero sin embargo el demonio que tiene es un demonio que puede hacer que los demás demonios sean también parte de este conjuro, por así decirlo, que tiene esta muñeca de Annabelle y puede despertarlos a todos. Entonces, sabiendo un poquito de esto, la película comienza con los Warren en carretera con esta muñeca de Annabelle y ven un accidente, no pueden pasar porque ven un accidente. Ahora, este es el primer easter egg. Hay un chorro de easter eggs, es lo que me puede fascinar de todas las películas del conjuro, es que a veces te distraes de la historia y no terminas viendo la historia porque estás concentrado buscando los diferentes easter eggs de los diferentes fantasmas y los diferentes monstruos, que no pones atención a la trama, seamos honestos, no ponemos la atención a la trama por estar buscando estos pinches fantasmas por todos lados. Este easter egg es importante porque viene siendo el easter egg de la Llorona. Hay un accidente en la carretera y hay un personaje parado ahí y entonces el policía le dicen, ¿saben qué? Pues hay un accidente, no vengan para acá. Ese accidente se refiere al accidente de la Llorona. Los Warren se dan la vuelta y se van y quedan parados en frente de un cementerio. Ahora, tú te podrías confundir porque de repente le aparece a Lauri atrás una niña muerta también y que le empieza a hablar. Le dice, me gusta tu muñeca, está muy chida tu muñeca. Y Lauri le dice, acabas de tener un accidente. Pero esta niña ya tenía unos años como muerta. Porque si te fijas en los detalles de la cara, del rostro y de lo demás, la niña ya estaba muerta desde hace mucho tiempo. Y después aparecen diferentes fantasmas también en el cementerio, que es cuando atacan también al esposo de Lauri. Se me olvida el nombre del esposo de Lauri, siempre se me olvida el esposo. Después de esto, pues ya vemos que la llevan a la casa, cómo la meten dentro de la vitrina, la meten con dos diferentes conjuros para que la muñeca no salga porque es demasiado fuerte el demonio y entonces ahí se queda. Resulta ser que los Warren pues tienen una niña que también hereda los poderes de la madre. También es psíquica y también puede ver a los fantasmas y también tiene esto dentro del cuerpo que Lauri tiene que viene siendo lo paranormal y la investigación paranormal, etc. Tenía que heredarlo a fuerzas. Entonces, por X o Y, los Warren deben de salir y dejan a la niña sola en la casa y justamente en su cumpleaños. Hay una frase muy importante dentro de toda la película que le dicen a la niña. La niñera, precisamente la chava que se encarga de cuidar a la niña, le dice este, y no todos los fantasmas son malos. O sea, puede haber fantasmas buenos. Y la niña se queda así como, supongo. Total llegan hasta la casa y es ahí donde empieza todo el pedo. ¿Por qué es económica la película? Precisamente porque en esta ocasión la película solamente tiene tres locaciones, que viene siendo la carretera de los Warren, que es al principio, la casa de los Warren y la escuela donde estudia la niña. Pero tanto la carretera como la escuela donde estudia la niña simplemente salen poquito. Ah, y también el supermercado, que también sale muy poco. Esto hace que el presupuesto de la película baje y se concentren más quizás en la historia o en lo que sucederá dentro de la casa. La película obviamente han encontrado una combinación muy buena entre comicidad y terror. ¿Por qué? Porque de repente te están dando chistes, pero al momento de que te estás jajajaja riendo, sabes que te vas a cagar del miedo porque de repente va a haber un jumpscare. Y eso es lo que pasa con esta película. Encontraron la combinación perfecta entre risa y jumpscares, que es lo que a la gente le gusta. En el cine nos reímos todos porque el macho alfa, un macho alfa que estaba hasta mero arriba de las butacas, de repente pasa una escena o pasa un susto y fue el único wey que le dieron ¡Ahhh! Y todos quedaron ¡Ahhh! Porque nadie más había gritado. Cuando alguien grita dentro de la sala, quiere decir que la película ha funcionado y ha cumplido su cometido. Con uno o dos personas que se asusten dentro de una sala, es que la película ha cumplido su propósito, que viene siendo de asustarte, de mantenerte cautivo, de mantenerte en suspenso, en espera, a que algo vaya a suceder. Y eso es lo que pasa con Annabelle. Aparte de que les digo, a mí me encanta toda la influencia y todos los easter eggs que hay de ellas. De hecho, hay un easter egg en el fondo. Y esto es porque James Wan, el escritor de las películas de Annabelle y del Conjuro, estuvo involucrado dentro también de estas películas, tanto de Shazam como de Aquaman. En Aquaman la vemos en una escena que va pasando debajo del agua y en Shazam la vemos en una tienda de... de una tienda de empeño. Creo que es la primera escena. Ahí vemos a la muñeca de Annabelle. Y aquí, por el contrario, vemos en la tienda, cuando la chava está comprando algunas cosas para hacer un pastel, vemos que de fondo están los cómics de DC. Vemos un cómic de The Swamp Thing, La Cosa del Pantano. Vemos un cómic de Batman y vemos algunos otros dos cómics que no me acuerdo muy bien cuáles eran. Que esas referencias son simplemente geniales. ¿Será acaso que Annabelle está dentro de los universos de DC y que ella también sea un metahumano y no sea un demonio el que esté poseído ahí? O bueno, el que esté postrado en esta muñeca? Bueno, después algo nos va a salir James Wan a decir. Seguramente por este tipo de cameos que se hacen dentro de las diferentes películas. Les digo, la niña va a cumplir años, la dejan con una niñera, pero viene una amiga de la niñera. Y la amiga de la niñera es la típica curiosita que quiere ver si los papás realmente tienen todos estos fenómenos paranormales y realmente son investigadores, bla, bla, bla. Y entonces le pregunta a la niña, oye, ¿dónde tienen tus papás las cosas acá fantasmagóricas? Ah, pues las tienen encerradas en un cuarto. Ah, órale, órale, no, pues chido. Y en cuanto se distrae la niña, la pinche chamaca se mete dentro del cuarto de los Warren, en donde tienen todas las cosas embrujadas y empieza, a pesar de que ve un puto letrerote así enorme, no tocar, no tocar, se pone a tocar todo lo que ve, o sea, el pinche pianito, se puede tocar las vitrinas, se puede tocar todo, 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 le vale, le vale madre que las cosas estén embrujadas, o sea, ella siempre está tocando. A esta niña le debieron haber pegado un pinche manazo cuando era pequeña para que dejara de tocar las cosas que no les corresponden y que no son suyas. Pero en fin, lo que quería esta niña era, era tratar de comunicarse con su padre que había muerto. Eh, el padre murió trágicamente y entonces ella, eh, lo que quería hacer al momento de llegar a la casa de los Warren era ver la manera de comunicarse con su padre para decirle que lo quiere mucho y que lo perdone, bla, 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 pero en el transcurso de todo eso se le ocurre abrirle la pinche puerta a Annabelle y Annabelle despierta a todos los putos fantasmas que están ahí. Ok, aquí es donde tenemos que poner atención a todos los elementos que hay dentro de este cuarto. Vemos una televisión y atrasito de la televisión, que de hecho esta televisión me recuerda mucho a Twilight Zone, de la dimensión desconocida, que también hubo un episodio en donde salió una televisión igual que veía el futuro. Este, bueno, segundos del futuro es lo que veía. Eh, pero detrás de esa televisión vemos que está un, una de esas madres que se ponen mero arriba de las, de las, de las casas y más, más de los, de las granjas, de esas que te marcan el norte, el sur, el este y tiene un pollito en medio. Bueno, este, este es relacionado con la primera película del Conjuro, por eso está esa, esa madrecita ahí, porque es parte de lo que sucedió en el Conjuro, que es donde vimos también los tipos arcados dentro de, dentro de la granja. Eh, ¿qué más vemos? Puedo hacer un changuito también, que esa no me acuerdo dónde, dónde salió. Eh, vemos al parcero, que viene siendo el güey que te pasa cuando te mueres, en una de las mitologías, cuando te mueres tenías que dejarle dos monedas a los muertos para que pagaran el peaje para, para el parcero, para poderles, eh, trasladar al, al mundo de los muertos. Esto es, creo que era mitología, este, era romana griega, era, era una mitología griega, esta, esta parte. Eh, vemos, eh, a diferentes elementos, vemos diferentes cosas interesantes y, y, y diferentes fantasmas, les digo, eh, esto es lo que me, me puede, ah, vemos a Kiku, bueno, a Kiku, es una leyenda también japonesa, con, de un samurái, y ahí está el samurái, y que representa a la leyenda de Kiku. Eh, ¿qué otra leyenda vemos? Vemos el de la novia, que no es la película de la novia, que salió también hace poco, que era rusa, no, esta es otra novia, que ojalá en algún momento nos cuenten una historia con versión James Wan, sobre este personaje de, de la novia. En fin, vemos a muchos personajes, vemos, vemos este, si hay sustos, digo, es un buen balance. Ahora, cuando vemos el trailer de, de Annabelle 3, vemos que los Warren están muy inmiscuidos dentro de la trama, pero al momento de que ves la película, te das cuenta que los Warren pasen, pasan a segundo plano, y es simplemente la niña la que debe proteger a estos dos personajes que están también con ella, que vienen siendo la niña. Ah, también sale el hombre perro, que según yo, el hombre perro sale de la monja, cuando, cuando se queda vivo el último personaje de la película de la monja, él atrae un espíritu y creo que es el espíritu del hombre perro, porque lo mencionan también dentro de la película de la llorona. Entonces está el hombre perro también ahí, dentro de la película de Annabelle 3. En fin, viene el conjuro también, la nueva del conjuro, después de esta de Annabelle, sigue la del conjuro, donde seguramente vamos a ver algunos más personajes, que yo ya estoy ansioso de verla, y les digo, lo bonito de esta película de Annabelle, independientemente de si te asusta o no te asusta, es que, es que es como, como unos Avengers, pues, o sea, es, y siempre lo voy a decir, es como, como si Annabelle fuera Iron Man, este, las películas del conjuro fueran Avengers, y, y este, o de repente tengamos algunos cameos, o algunos spin-off, o orígenes de, de algunos de los otros personajes dentro de la saga del conjuro, en fin, para mí es simplemente excelente, es, es como de esas películas, que no necesito mucho para ir a analizarla, ni pensarle, este, porque sé que la voy a disfrutar, no hay escena post crédito, por ahí Carlos me decía, pues si no es, no es este, no es Avengers para que haya, no es Marvel para que haya escena post crédito, recordemos que todas las películas, mayoría de las películas de el conjuro y de Annabelle, y de la monja, tenían algún easter egg que te lanzaban, o que te mandaban hacia las, lo que sería la siguiente película, en esta ocasión, no hay un, una, una escena post crédito, eh, se sigue dejando abierta, la puerta de que pueda haber aún más películas tanto de Annabelle, como del conjuro, o de los diferentes personajes, yo espero, espero que en algún momento pueda ver mi película del espantapájaro, si no, pues bueno, espero que me sigan trayendo películas así de interesantes, como, como esta, Annabelle es su personaje principal, Annabelle es, es el personaje que, que le dio más luz a la saga del conjuro, y obviamente no la van a dejar morir, posiblemente veamos una Annabelle 4 en algún momento, porque también hay varias cosas que la niña tocó, que no terminaron de cerrarse, y que no terminaron de explicarlas, y, y esas obviamente van a estar despiertas, se van a, se van a escapar de la casa de los Warren, y van a hacer sus chingaderas, pero bueno pequeños, vayan al cine, disfrútenla, la verdad vale la pena, tanto como para que lleves a la novia que es asustadiza, o al novio que es asustadizo, y tú logres agandallarte a la hora de los sustos y de los brincos, para decir, ven chiquita, acá está tu macho alfa que te va a defender, etcétera, o si tú eres de las mujeres empoderadas, que no se asusta por nada, y tu novio es el que grita como nena, pues también lo harán, ven chiquito, yo te, yo te protejo, no hay pedo wey, este, en fin, vayan al cine pequeños, la van a disfrutar mucho a Annabelle 4, a Annabelle 3, es simplemente excelente, es una genialidad de, de, de James Wan y del mismo director que ha estado dirigiendo las, las diferentes películas de Annabelle, la van a disfrutar, recuerden, al final de cuentas, la última opinión la tienes tú, y para eso tienes que estar en el cine, no la vean pirata, yo cuando si, realmente son demasiadas malas, les voy a decir, mejor compren la pirata, o esperense que salga en alguna plataforma, pero en esta ocasión, vayan a disfrutar Annabelle al cine 100%, nos vemos en otro video pequeños, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita y compartir el video, déjenme sus comentarios, no se enojéis, para saber que es lo que piensan, nos vemos en otro video, adiós. ¡Suscríbete al canal!